¿Qué es la Comisión de Hacienda? Y en eso estamos. Ya lo turnaron, ya está revisada por la Comisión. Hoy tenía una entrevista con el licenciado Pacheco, pero desafortunadamente está fuera de la ciudad. De todas maneras, ahí va caminando y yo espero que nos lo autoricen para poder enfrentar ese problema que viene de 10 años. Usted sabe que es desde la administración 2007 y pues estamos ahí complicados en Lerdo, pero sí estamos, digamos, es una cantidad mensual. Nosotros habíamos preparado en el proyecto de egresos, habíamos programado 2 millones de pesos mensuales, pero entonces el préstamo empezaríamos a pagar unos 700. Y va a disminuir, o sea, ¿qué es la misma cantidad? Bueno, pues por 10 años, porque una cantidad así no se paga tan fácil. En nuestra administración ya nada más nos queda un año y medio, pero su servidora tiene mucho interés en resolverlo y dejarlo ya listo sin ese problema. Quiero dejar libre de problemas a Lerdo Durango. Hasta ahorita, en base a gestiones y con el apoyo del gobernador, hemos podido resolver y ahorrarnos un poco más de 80 millones de pesos. No los tengo, pero los debía, los debía el municipio y pues así en base a negociaciones, a gestorías, a tocar puertas, a hablar. Nos ahorramos 14 millones de pago de adeudo también desde ese periodo, desde esa administración, 14 millones a la Comisión Federal de Electricidad. Hasta ahorita hemos negociado cerca de 30 millones por extracción del agua. También ahorramos 20 millones, debíamos 24 por el servicio médico que dejaron de pagar ese pago, esas cuotas al Seguro Social. También nos ahorramos 4 millones, se debían 6 de vivienda de los trabajadores. He podido negociar y liquidar a 10 trabajadores de los demandantes en mi administración. Es con los que pude hablar y llegar a un acuerdo y en eso nos ahorramos un poco más de 5 millones. En total van más de 80 millones que le ahorramos al municipio y vamos a seguir trabajando muy duro. Ya se resolvió el problema de la atención médica, ya se resolvió el problema de vivienda y de todos los que les estoy mencionando.